Música Amigos, se está viendo Dominica de Fida, Edmundo Ledesma y yo, estamos hoy compartiendo con ustedes. Edmundo, referirnos a la preocupante situación que hemos estado viendo en los últimos días, que son estos asesinatos de abogados en Santiago. ¿En qué te lo han metido? Porque parecen ajustes de cuenta. Uno, creo que de nombre Basilio, si mal no recuerdo, lo asesinaron recogiendo el periódico frente a su casa. Un acto de sicariato. De ese todavía no sabemos nada. Y resulta que se ha asesinado a otro, a Freddy Zarzuela en Santiago. Ese es otro abogado que fue asesinado de su casa, en su casa, lo mataron en su casa y lo lanzaron en un río. Apareció en un río. Le quitaron el celular, el vehículo de la víctima, del asesinado. Y el Ministerio Público, pues, informó que se atraparon a los imputados Oliver Calderón Soriano, Luis Gabriel Taveras y Jemison Durán Cruz, quienes se asociaron para matar a ese abogado, quien fue asfixiado dentro de su vivienda, en el sector El Despertador de la ciudad de Santiago. Esto es preocupante. Vi una marcha de los abogados diciendo que no se pueden ser asesinados. Estamos viendo que es como el patrón de estos asesinatos. Son como ajustes de cuenta. Los togados, no todos son serios. Sabemos de muchos abogados delincuentes. En el sistema de justicia hay muchas delincuencias, tanto de jueces como de abogados, como de fiscales. Y en este caso, lo importante es que la sociedad tenga la satisfacción y que se le dé cuenta a la sociedad de qué pasó en estos casos. Es muy necesario porque no todos los abogados están en malos pasos, no todos son delincuentes. Y lleva preocupación porque el abogado cuando lleva un caso, el caso es un caso. No se personaliza el abogado. O sea, no habíamos llegado ahí como a personalizar. Porque parece que no se sabe si tiene que ver con algún caso que han llevado. Bueno, si tú recuerdas el modus operandi de países donde el narcotráfico tenía mucha fuerza. Recuerda que en Colombia fue necesario y en otros países, en México creo también, fue necesario a los jueces ponerle una capa en la cara para que no se supiera cuál era. Sí, es verdad. Porque los sicarios de la mafia de droga lo que hacían era que el abogado o el juez que estuviese impartiendo justicia y que se pensaba, que no recibió soborno, no se vendió. Entonces, la solución era asesinarlo. Eso quiere decir que como aquí de un tiempo para acá, se está manifestando el sicariato. Así es. Que es una manifestación del narcotráfico. Sí. Uno no puede descartar que ahora ese tipo de acción, digamos, para amenazar, para intimidar o sencillamente para eliminar el obstáculo, pues se esté utilizando aquí en la República Dominicana. Por eso es que hay abogados que no llevan casos que tengan que ver con narcotraficantes. ¿Por qué ocurre? El narcotráfico apela, recurre a las tapaderas, a las tapaderas. Es decir, para poderse defender no pueden decir en realidad lo que ellos son. Entonces, el abogado tiene que comenzar a falsear, tiene que comenzar a mentir y ya entonces parte de la mafia. Y tiene mucha información. Entonces, por eso hay muchos abogados que son serios, que no llevan casos de narcotraficantes para no vincularse. Entonces, cuando se está descubriendo una mafia, ellos son parte. Tienen mucha información. Entonces, es posible que los estén liquidando porque tengan mucha información, que hayan llevado algunos casos y entonces es posible que eso sea el pago para callarlos, para que no den la información. Es decir, que los abogados deben cuidarse. Además, se envía un mensaje. Fíjate cómo tocaba decir que hay abogados que no se meten en ese tipo de... Todo el dinero no se gana. Precisamente para evitar... Para evitar eso. Que por invincuirse en ese tipo de tema judicial, pues entonces hasta pierdan la vida. Porque, por ejemplo, cuando un narcotraficante quiere acabar a matar, por ejemplo, un periodista, busca un buen abogado y fiscales se asesoran y arman una trama contra ese periodista para hacer que ese periodista caiga preso y en la cárcel asesinarlo. Entonces, ahí hay que falsear, ahí hay que mentir. Pero se busca un abogado y se buscan a buenos abogados. Entonces, ahí queda ese abogado como parte de esa trama. Y entonces, si se arma una investigación o algo, ese abogado sale ahí y hay que llamar a ese abogado a testificar. Venga acá. Cuando se descubre, porque es una red. Entonces, quedan ahí presos de todo el dinero no se gana. Pero la justicia y la sociedad tienen que saber qué pasó en cada caso. Es lo adecuado. Para no repetir ese tema. Pasando a otro tema, Edmundo. Mira, Transparencia Internacional le acaba de lanzar un piropo al gobierno. En el reciente informe se habla de que la República Dominicana, el actual gobierno, pues ha mejorado positivamente en 32 puntos. El país se coloca en la posición 123 de 188 países analizados en cuanto a la corrupción. Es decir, que el actual gobierno ha mejorado en cuanto a la transparencia, a todo lo que tiene que ver el combate a la corrupción. Se ha posicionado, se ha elevado desde una posición inferior a una posición más elevada en cuanto a mejoría en el combate a la corrupción. Lo cual es una noticia positiva y que favorece mucho al presidente Luis Abinader, que lo hace ver como el bueno, el político bueno que combate la corrupción, ya que el gobierno pasado es como el malo, que se dice que eran los corruptos y todo eso. Entonces esto, bueno, pues posiciona al presidente Abinader y es una noticia positiva porque la corrupción nos hace más pobres. La corrupción empobrece a los países, los atrasa, es una retranca al desarrollo. Así que esto es muy, yo pienso que es algo muy positivo. Bueno, tú solo tienes que pensar en los valores que se han mencionado en los supuestos actos de corrupción en los cuales hay personas vinculadas, sometidas, ahora aguardando una medida de corrupción más leve, pero que estuvieron durando más de un año como medida de corrupción en prisión preventiva. Hablamos de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, supuestamente en cualquier momento va a salir el caso de Donald Guerrero. Y devuelven dinero. Que supera los 20 mil millones de pesos y que supuestamente parte de los implicados ya han devuelto más de 2 mil millones de pesos. Entonces cuando el río suene, ¿por qué aguantar? Pero pregúntese, usted que nos está viendo, ¿qué hubiese sido del país si toda esa inversión, todo ese dinero, que se desvió para por sillo de supuestos corruptos, digo supuestos corruptos porque hasta que no se determine a través del juicio de fondos que son corruptos uno no puede acusarlos. Así es. Pero imagínese que toda esa cantidad de dinero que se menciona, que fue desviado, se hubiesen invertido en educación, en salud, en vivienda. Fíjense, por ejemplo, hay un proyecto del cual se habla mucho que fue la nueva barquita. Sí, tremendo. Se invirtieron como 5 mil millones de pesos. Sí. Bueno, imagínese que esos 50 mil millones de pesos, cuando usted lo suma todo, que se desviaron, se hubiesen invertido en otros proyectos como la nueva barquita. Hubiese una cantidad impresionante de dominicanos que viven de manera indigente, de manera indecente, de manera ayecta, en la ribera del río Osama, estuviesen viviendo dignamente. Pero además, eso además de que contribuye a dignificar la vida, a través de esas inversiones, la economía hubiese crecido mejor. Claro. Pero además, estuviese contribuyendo a sanear el río Osama, que es un muladar, como consecuencia de que toda esa gente, ese es su basurero. Sí. Todo lo tira ahí. Sí. O sea. Quizá hubiese un hospital en las galeras. Hubiese la buena... Y estamos hablando de lo que... De cosas. Se ha descubierto. Se ha descubierto. De lo que ha salido el aire. De seguro que si se sigue profundizando, la cantidad de dinero que se han robado, Sí. Entre paréntesis. Entre paréntesis, sí. La cantidad de dinero que se han robado, definitivamente que si hubiese bien invertido, República Dominicana fuese diferente. Y además, el nivel de inclusión social y económica fuese mucho mayor. Mira, los Estados Unidos tienen como bandera el combate a la corrupción por lo siguiente. Porque uno quizá no se dé cuenta, pero la corrupción tiene que ver con la migración. ¿Por qué dos millones de dominicanos se van a vivir en Nueva York? ¿Por qué este país no le garantiza eso? El mundo que acaba de decir. Es decir, oportunidades y una vida digna. No le garantiza derechos y las personas salen, se tiran al agua, se buscan un machete, cogen prestado, hipotecan casita o le buscan préstamo para fabricarse una vuelta, un viaje al exterior a buscar porque es que el ser humano tiene que vivir. El instinto natural es a la vida. Entonces, como en este gobierno los políticos se los roban, cada gobierno de turno, según lo que dicen, ¿verdad? Se roban. Entonces, el pueblo se queda sin nada y tiene que recurrir a otro país a buscar oportunidades y a poder vivir. Entonces, por eso los Estados Unidos combaten la corrupción porque están hartos de estos migrantes, de estos países latinos, porque fíjate que no son los europeos que andan buscando en esas caravanas, ni son los asiáticos, ¿entiendes? Son estos latinos, de estos países latinos, muertos de hambre los pobres, que sus políticos corruptos y dictadores los hacen salir a buscar mejor vida en otro país. Entonces, por eso los Estados Unidos combaten la corrupción para que los países estén obligados a economizar el dinero y gastarlo en mejorar la vida de las personas. ¿También hay... ¿Tenemos que hacer pausa, Calimán? Sí, ¿cómo no? Vamos a la pausa. Retornamos en breve. ¡Gracias!